¡Hola! Saludos y bendiciones, quien te saluda es tu gran amigo y servidor de siempre. ¡Ya partidas! Vaya un saludo especial a todos mis suscriptores, a los que vienen llegando, bienvenidos, recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que así siempre les llegue sus notificaciones y puedan estar atentos a nuestros contenidos, a sus contenidos, ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Y por supuesto también a un amiguito por ahí, o Balthazarra. Saludos a todos ustedes, mis hermanos, saludos y bendiciones. Bueno mi gente, comenzamos con el reto. Espero que lo podamos completar de manera satisfactoria, ¿sí? Cuento con ustedes. Ustedes me las cuentan, ¿sí? Así que, ¡iniciamos! ¡Iniciamos mi gente! ¡Gracias! ¡Quietas, pinealas! ¡Iniciamos! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Ven impletable! ¡ WrestleMania! Wow, increíble, tenía tiempo sin hacer esto, pero casi completo la mitad del reto, espero que les guste, increíble, pero en una próxima oportunidad lo vamos a completar, yo quiero retar a mi hermano Estudio Aventura y el amigo Juan Castro que fue el que me retó, espero que les guste este contenido, saludos y bendiciones, bueno amigas y amigos me faltaron 33, 33 flexiones para terminar, para cumplir el reto, ya que no se pudo, lo podré lograr en otra próxima oportunidad, 58 flexiones no es fácil, así que bueno, espero que les haya gustado este reto, este contenido, espero que lo disfruten, recuerden a las personas que llegan por este canal y de pronto ven este video, recuerden siempre ejercitarse primero antes de realizar el ejercicio, calentar el cuerpo, los brazos, las piernas, todo el respectivo cuerpo humano para poder hacer este ejercicio, ya yo había anteriormente podido calentar un poquito el cuerpo, así que la recomendación es que no vayan directo a hacer el ejercicio porque allí vienen lesiones que le puede perjudicar una pierna, vienen los desgarros musculares y eso no lo queremos, ok, saludos y bendiciones, quien te habló es tu gran amigo y servidor de siempre, ya en partidas, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que siempre puedas ver tu contenido, su contenido, saludos y bendiciones, chao.